Hola a todos, les invito a ver el show de Jackie ahora en nuestro nuevo horario 10 y media de la mañana. Sí señor, media hora nos mudamos antes, 10 y media de la mañana a través de Telemundo 47. El mismo contenido, pero mucho más interesante, la belleza con el Dr. Donna Roland. Tenemos la salud de nuestra comunidad con el Dr. Ramón Talaz. Obviamente lo que es entretenimiento, belleza, mejor que nunca. Les recuerdo nuestro nuevo horario 10 y media de la mañana a través de Telemundo. Muchas gracias por su apoyo y cuento con todos ustedes para seguir disfrutando junto del show más entretenido de la televisión en Nueva York, el show de Jackie.